Hola mis chicas y bienvenidas una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Chicas, como lo miraron en el título de este video y obviamente en la miniatura, el día de hoy les traigo tres ideas de outfits. ¿Qué ponernos en ese día de San Valentín? ¿Qué ponernos para el esposo? ¿Qué ponernos para los amigos? ¿Qué ponernos para el novio? ¿Qué ponernos para el amante? Porque yo sé, yo sé que más de una me va a salir con esa cosa de que tiene y aquí no estamos para juzgar a nadie, chicas. Cada quien tiene lo que se le da la gana, ¿sí o no? Desmientanme si no. Chicas, pues les cuento, miren. Vamos a empezar con algo, yo no soy ni fashionista, yo no soy la mujer más fashion del mundo. Estos tres outfits que yo les voy a mostrar el día de hoy son cosas que yo utilizaría, son muy, muy mi estilo, pero yo sé que a muchas de ustedes les gusta. ¿Por qué? Porque me dejan comentarios muy, muy bonitos. Y así no te gusta, pues eres libre de agregarle o quitarle lo que más a ti te parezca y te vaya a ti, a tu personalidad. Así que, chicas, espero que les guste mucho. Les voy a dejar los links de cada una de las prendas aquí abajito en la cajita de información o en el primer comentario. Vayan y búsquenlo en cualquiera de los dos lugares porque ahí va a aparecer. Son outfits, chicas, uno para la mañana, para el desayuno, otro para la comida, o sea, a la mediodía y otro más elegantito para la noche, vernos así súper glamurosas, perrísimas de París, porque yo sé que a ustedes les encanta verse así. Así que, chicas, vamos a empezar. Recuerden, chicas, que la percha hace a la mona. Así que, tranquilas, no hace falta tener mucho dinero para verse espectaculares. Y ustedes lo han visto, mi ropita casi nada es de marca, todo es de Shein, ropita china a gusto. Pero nos vemos despampanantes. Y sobre todo la actitud, chicas, con actitud ustedes matan a cualquiera. En el día de San Valentín, chicas, en la mañana, yo en lo personal, casi siempre, yo recuerdo los tiempos de prepa que solíamos ir a desayunar junto con mis amigas. Ahorita, pues, obviamente ya no estoy en la prepa, pero eso es lo que yo hacía, salir a desayunar. Y ustedes saben, un desayuno es muy, muy, muy poco formal. Al contrario, debes de ir muy en a gusto. Pero recuerda que a gusto no significa que no vayas coordinada, que no vayas bonita. Yo, por lo general, chicas, donde vivo hace frío. En febrero está fresquito, entonces lo primero que me busco es un suetercito. Y en esta ocasión, chicas, les traigo esta propuesta. Vean esto, ando bien entrada en el mes de febrero. Vean este suéter, chicas. Obviamente es de Shein. Este es un talla, es un talla S, plebes. Pero es de esos suéteres que son un poquitito como holgados, no son pegaditos. La tela es tan bonita, la tela es así de tejidito. Pero a mí lo que más me gusta es la combinación de colores que tiene. O sea, beige con rojo se mira increíble. Este suetercito, chicas, con estos aretitos que yo traigo puestos. ¡Oh, cielos! Se ve tan, tan lindo. Yo lo combino con un pantalón de mezclilla, chicas. Porque los pantalones de mezclilla es lo que mejor nos va en ese momento. De esos que se estiren, obviamente. Que tengan un poco de stretch para que se amolde al cuerpecito. Estos pantalones, plebes, son de la marca Hollister. Yo lo sé, no son tan baratos, pero aprovechen cuando están en oferta. Porque realmente los pantalones de esta marca son muy, muy buenos. Algo que les recomiendo, chicas, es que lamentablemente esa tienda las tallas las maneja muy diferentes. Yo, por ejemplo, normalmente soy un 8 o 9. Pero en esta tienda me dan en mi orgullo y me tengo que comprar un 11. No es malo ser 11, chicas. Pero pues imagínense, una que está a dieta y todo y va a una tienda y se compra dos tallas más, quizá, de lo que uno usa normalmente. Pues es como que nos pega en el orgullo. Pero la chica me dijo eso, que esta tienda suele hacer sus pantalones mucho, muy reducidos. Entonces, este pantalón, chicas, son de los Meat Brides. Son los que a mí me gustan más. Son como el tiro medio. Casi no me gusta el tiro alto porque de repente me saca lonja donde no la tengo. No sé por qué, loca. Así que yo utilizo más esos pantalones que son altura media. Estos son 30x30, miren. Ahí está, 30x30 de la marca Hollister. Y, chicas, en los pies, porque nunca hay que perderlo, perrísima de París. Vamos, muy casuales. Pero los vamos a estar combinando con estas botitas. Unas botitas blancas, chicas. Les van a dar toda la elegancia y todo el chic que ustedes necesitan. Estas botitas, chicas, son de la marca SHEIN también. Les voy a dejar el link. Yo soy, porque me van a preguntar, número mexicano soy 4,5 o 5. Número americano soy 7,5 u 8. Estas yo las pedí en talla 39 y me quedaron perfectas. Se miran tan lindas. Así que ya todo el outfit puesto, chicas. Así es como se miran. ¡Suscríbete al canal! Luego no faltan las invitaciones a comer. Pero para mí, bajo mi criterio, la comida es un poquitito más formal que el desayuno. Entonces yo siempre intento ir un poquito más arreglada, ponerle un poquito más de caché. Un poquitín, no mucho, ¿eh? Un poquitín, pero que se note la diferencia entre la mañana, que es el desayuno, y la mediodía, que es la comida. Para esta ocasión, chicas, yo elegí lo siguiente. Déjenme les muestro. Lo primero va a ser una playerita muy, muy casual. Esta ya se las he mostrado, chicas. Se las mostré en un video pasado del haul de SHEIN. Vean qué preciosa. Es totalmente blanca y trae estas aplicaciones en esta parte de aquí que dicen girl con estas perlitas. Esta es una talla mediana, chicas. Recuerden, les voy a dejar los links aquí abajito por si la quieren comprar o lo que sea, pues que sea fácil para ustedes encontrarla. Esta blusita, chicas, la voy a estar combinando con un pantaloncito también, pero es negro. Aunque es como de mezclilla, es negro. Un negro siempre nos va a dar un poquito más de formalidad, nos va a dar como más realce en nuestra ropa, en nuestro rostro, en nuestro maquillaje. El negro, por excelencia, chicas, siempre va a ser así como que ¡pum! Volteame a ver. Nos va a dar esa elegancia que nos falta. Pero para no hacerlo tan elegante, le vamos a poner este saco, que aunque es un saco, es un blazer, la tonalidad es la que le va a dar ese estilo chic, elegante, pero casual. ¿Sí me entendieron esa mezcla? Vean, este blazer ustedes me lo han visto en tono rojo también, chicas. Yo tengo un blazer de estos desde hace dos o tres años y está intacto. Vean, este rosita yo me lo tenía que pedir. Las mangas son tres cuartos, no es una manga así larga completamente y eso es lo que nos ayuda también a hacerlo más casual que elegante. Este es una talla, chicos, ahorita les voy a decir, creo que lo pedí S y me queda perfecto. Sí, S. Hace unos meses atrás estaba pidiendo M, chicas, porque ya el S no me quedaba y ya volví a la S y estoy sumamente feliz. Ahora, a esto les recomiendo ponerle, por favor, un cintito para enmarcar el cuerpo, o sea, que no se mire como pum, nada más, no. Y además esto le da mucha vista. Este tipo de cintos a mí me gustan muchísimo. Este yo lo compré en las tiendas Rose, pero no importa, chicas, ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan, pero que traiga una hebilla aquí enfrente les va a dar un cambio increíble. Para la cabeza, chicas, oh cielos, vean esta preciosura que tengo aquí, que esta me llegó también de la tienda de Shein. Se están utilizando demasiado estas diademitas, chicas, son totalmente bordadas así con lentejuela y se mira tan, tan, tan preciosa con el cabello así chino o cabello lacio. Se van a mirar preciosísimas. Y obviamente para los pies, una zapatilla con tacón alto que lleguemos hasta el cielo. Ay, perdónenme, miren cómo están sucias, chicas, porque ahorita salí a tomarme unas fotos y estaba... Ay, me metí al pasto y se me mancharon todas. No me quiero ni acordar. Y vean, están bien, bien bonitas, chicas, nomás que les falta una limpiada. Pero este tipo de zapatillas, no importa que esté muy alto el tacón, chicas, si no saben andar, siempre busquen la que tengan un poco de plataforma, porque yo soy una tonta para andar en tacones, chicas. Pero cuando la zapatilla trae plataforma, olvídense, soy la más perra de París. Así que, todo junto el outfit, así es como se va a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, y por supuesto se llega la noche. La gran noche en que nos invitan a cenar por el Día de la Marela Vistada. Ay, se llega y uno tiene que verse despampanante, tiene que lucir muy, muy, muy bonita. Yo creo que más bonita de lo que usualmente nos vemos a diario, ¿no? De esas veces que sorprendemos y a mí me gusta lucir un poquito más elegante y esta es mi propuesta para, pues, para eso, para un outfit un poquitín más elegante que lo que utilizamos en la mañana y en la mediodía. Creo que para toda ocasión hay cierto como que formato que debemos de ir siguiendo. Bueno, según yo, ¿verdad? Y a mí, chicas, en esta ocasión les aconsejo, pequeño aconsejo, una blusita de estas, miren. Una blusita de estas de tirante, totalmente básica. Trae una aplicación en la parte de enfrente, trae así como que abiertito y eso se mira súper sexy. Acuérdense que esa noche uno tiene que andar sexy. Es plain, o sea, no tiene nada de color blanca, sólida completamente. Esta, mis chicas, también es de Shein. Esta estoy en la talla M. Me quedó un poquito grandecita, eso sí, yo creo que no sé por qué la pedí M. Una talla chica me hubiera quedado mucho, mucho mejor, pero como la voy a utilizar fajada, entonces no hay tanto problema. Así que ahí les paso el dato. Es una blusa bien, bien bonita, una blusa súper básica. Esta yo la estoy combinando con un pantalón de estos que son totalmente de vestir, chicas. Y yo, un rojo. El rojo no puede faltar en esta noche. Vean, este pantaloncito, ustedes ya me lo han visto. No, no es cierto, en este no me lo han visto. Pero sí me han visto pantalones así de este estilo. Es de tela, no se estira, chicas, no se estira para nada. Es de talle alto completamente y trae este lacito aquí enfrente para enmarcar la cintura. Por la parte de atrás trae un cierre y eso a mí me encanta, chicas, porque me chocan los pantalones que son así de este estilo, pero que traigan elástico. Porque si ustedes tienen pancita como yo, olvídense, les va a marcar horrible el área de la panza, les va a saltar una bola a la lonja. Y eso no es lo más bonito que digamos, no se mira cool, no se mira nice. Entonces, para mí me encanta que traiga esta pretina y que traiga el cierre, porque eso para mí nos horma mejor la figura. Y bueno, el lacito es lo mejor que trae. De la parte de abajo, chicas, es pierna ancha. Ustedes saben, yo soy pierna ancha. Pero la parte de abajo no es skinny para nada, es un poquito acampanadito. Así que eso hace también que nos miremos más estilizadas, más delgadas. Por supuesto, en la cabeza, chicas, ahorita que se están utilizando demasiado este tipo de diademas, vean, esta también es de Shein. Está totalmente, la voy a acercar un poquitito más, ojalá que la cámara la capte. Está totalmente tapizada, chicas, de puras perlitas. Vean, está preciosa esta diadema. A mí últimamente me está encantando utilizarlas. Son muy, muy cómodas de esta parte de aquí y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, con un pelo suelto también, no se diga más, súper fácil. Ponemos una diademita de estas y nos vamos a ver espectaculares. En los pies, chicas, unas zapatillas negras básicas de tacón nunca van a fallar. Creo que con este tipo de pantalón, este tipo de zapatillas son lo mejor. O si no, las que son como completas así, que no tienen ningún, ningún mecatito. Un tip que les voy a dar es que si ustedes son muy, muy bajitas, no utilicen este tipo de zapatilla que tenga esta correita, se dice, en la parte del tobillo. Porque lo que va a hacer es que va a achicar su forma. Hagan de cuenta que van a partir su cuerpo y se miran más chiquitas visualmente. Entonces, una zapatilla así, miren, así va a hacer que ustedes se alarguen, se miren más largas. Incluso también si son muy gorditas como yo, una zapatilla sin correa nos queda mejor. Pero como a mí me vale cuete, chicas, yo me las pongo, no me importa. Aquí el caso es ponerte lo que a ti te gusta, con lo que tú te sientes a gusto, lo que tú puedes lucir, lo que te dé confianza. Sin importar las reglas de la moda, chicas. Y a las reglas de la moda, pásaselas por el arco del triunfo, no pasa nada. Pero nunca está de más recordarles que si gustan, pueden hacer ese tipo de truquitos para vernos quizá más largas, más grandes, más estilizadas, más guapas. Pero también les puede valer 3 kilos de camote. La blusita, chicas, como se dieron cuenta, trae un escote bien, bien bonito, así en B. Y este tipo de collarcitos, ay, a mí me gustan, que son combinados. Uno muy pegadito al cuello, vean esto. Esto es de Shein, chicas, es un jueguito de cadenitas, son dos. Son muy, muy sutiles, no están para nada, así súper llamativas. Recuerden que a veces los accesorios deben de ser un poco delicados, sobre todo porque ya en la cabeza vamos a llevar la diadema llena de perlas. Y vean, hablando de perlas, esta es la otra cadenita y trae una perlita ahí enfrente que hace juego perfecto con la diadema. Y bueno, chicas, así es como se ve esto. Así que, mis chicas, cuéntenme, cuéntenme cuáles son sus ideas, cuál fue el outfit que más les gustó, cuál es el que ustedes utilizarían, cuál de plano no utilizarían, que dicen, no, no va conmigo, no va con mi personalidad. Espero que les haya gustado, espero sobre todo que les haya servido, chicas. Si les gustó el video, no se les olvide regalarme un like, compartan este video y suscríbanse al canal para que mi tío... Ah, no, le tienen que activar la campanita para que mi tío YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Y chicas, yo sin nada más que decirles, les mando un besote. Síganme en todas mis redes sociales y nada, nos vemos en el próximo video.